De Strongest del siglo XXI, parte 3. El técnico Mario Kempes no llegó a un acuerdo con la dirigencia que estaba a la cabeza de Douglas Azcarruns. Entonces se manejaron diferentes opciones como Dalcio Giovagnoli para contratar al nuevo director técnico. Finalmente fue el colombiano Oscar Aristizábal quien se quedó como el DT del Tigre. Hubo la posibilidad de que lleguen jugadores como Carlos McAllister, ex Boca, Eduardo Higuchi y Julio César Valivieso, ambos ex Bolívar, Juan Carlos Farah, ex Oriente y Lionel Lieberman, ex Unión Central. Pero por diferentes razones las negociaciones no llegaron a concretarse. Álvaro Peña, que había estado el año 99 y fue uno de los goleadores, estuvo entrenando con el equipo pero no pudo ser habilitado para la Copa por un error procedimental y se tuvo que marchar. Los jugadores que quedaron del año 1999 y que conformaron la base del equipo fueron Marco Barrero, Juan Carlos Paz García, Richard Rojas, Dani Callao, Sandro Coelho, Ronald Gutiérrez, Antonio Vidal González, quien al estar tan identificado con el Tigre decidió llevarlo también en la piel y mostrarlo cuando festejaba sus goles. Retornaron al equipo los jugadores Oscar Sánchez, Doyle Vaca, Percy Colque, Juan Carlos Ruiz, Juan Bertil Chicho Suárez y Diego Corzo. Los refuerzos que llegaron para sumarse al equipo fueron Marcelo Sosani, Daniel Delfino, Waldo Quinteros y Marco Salamanca. Finalmente, el equipo base para el torneo local y la Copa Libertadores fue Marco Salamanca en el arco, quien reemplazó a Marco Barrero por lesión. En defensa, Juan Carlos Ruiz, Oscar Sánchez y Juan Carlos Paz García. En el medio sector, Richard Rojas, Sandro Coelho, Percy Colque, Ronald Gutiérrez y Dani Callao. En la delantera, Daniel Delfino y Antonio Vidal González.